Un gusto saludarlos, muy buenos días para todos, les habla Andrés Rincón, profesor, director de Vivero Siempre Verde. En esta ocasión vamos a hablar de este hermoso árbol que tiene como nombre común cascuevaca o cascuemula. Este arbolito es originario de Uruguay y Argentina, se ha ido también extendiendo por toda Sudamérica y también hay antecedentes de este ejemplar en México. Su nombre científico es Bautina forficata. Esta planta fue bautizada por dos botánicos suizos que en su momento se llamaron Johan y Gaspar Bautí. De ahí que se tomó el apellido de estas dos personas para el bautizo, para su nombre científico de esta especie. El bautizo pertenece a la familia de las favacias y este es un árbol ideal para clima medio. El que tenemos acá tiene más o menos una altura de un metro veinte, un metro treinta, como se dan cuenta aún así. Siendo muy joven, ya en su parte alta tiende a ser amplio y es algo que lo caracteriza a él. Sus ramas llegan a ser arqueadas cuando llega a su máxima madurez, cuando llega a su adultez. Acá pues podemos ver que en general tienen un aspecto vertical las ramas. Cuando ella llega a su adultez, que les comentaba que sus hojas son arqueadas, son arqueadas, genera una sombra bastante amplia y es un árbol que con esta característica de sus ramas tiende a tener una copa redondeada, lo que genera una sombra bastante amplia y es ideal para climas medios o incluso también para climas calios porque resguarda bastante cuando nos hacemos debajo de él. Este es un árbol que se propaga vía asexual, ya sea por semilla o también por esqueje y también se ha propagado de manera sexual utilizando sus semillas. No es muy exigente en suelos, lo importante es que tengan suelos que sean de buen drenaje, puede soportar algo la resequedad y su uso principal, su uso principal es para decoración en especial en áreas públicas, lo que es parques, plazoletas, andenes, separadores, plazoletas, sardineles, en fin. La estructura de la hoja, voy a acercarla aquí a la cámara, como se dan cuenta es de un color verde opaco, son hojas redondeadas y aquí en el lápice, el lápice es la punta de la hoja, que es acá lo que yo estoy tocando, en esta parte final acá, ese es el lápice de la hoja, o sea la punta de su hoja, tiene una bifurcación, correcto, creo que estaba tomando una hoja que no era, más bien con esta, con esta hoja que estoy acercando acá, que es una hoja que está joven, en el lápice de la hoja, como les decía, es que es la punta de la hoja, tiene una bifurcación que genera dos lóbulos, correcto, y divide la punta de la hoja en dos, y le da un aspecto muy similar, casi idéntico a como es la pezuña de una vaca, de ahí que se haya tomado esta característica tan particular de él, para bautizarlo con ese nombre común con el cual se conoce. La planta en sus flores alcanza a generar un aroma aromático, agradable, sus flores son amplias, son flores que pueden llegar a tener un diámetro de 8 centímetros, y el número de sus pétalos es impar, genera estambres, cuando está florecido totalmente se ve muy bonito, y de ahí que la gran mayoría de su uso sea para decoración. Bien, aparte de compartirles estos aspectos tan particulares, tan interesantes de esta especie, también aprovechamos para hacerles la más cordial invitación a este próximo webinar, que tenemos el día domingo 23 de agosto, este próximo domingo 23 de agosto, 10 y 45 de la mañana, hora de Colombia. ¿De qué se trata? Estaremos escuchando, o más bien escuchando, no, estaremos en el chat, estaremos conociendo todas las preguntas, inquietudes que ustedes pueden estar teniendo con sus plantas en casa, lo que vamos a hacer es brindar ayudas, darles consejos, consejos útiles para el uso, mantenimiento y cuidado de sus plantas en casa, va a ser un webinar de 30 minutos de duración, en donde todos pueden formularnos sus preguntas o inquietudes, están cordialmente invitados, recuerden 10 y 45 de la mañana, hora de Colombia, este próximo domingo 23 de agosto, para las personas que están en otros países, en otras regiones, verificar sus horarios para que se puedan sincronizar y acompañarnos y también escuchar qué preguntas, qué dudas tienen para poderlos asesorar de la mejor manera, de manera cordial. Bien, me despido, un gusto saludarlos, les habló Andrés Rincón, profesor y director de Viveros Siempre Verde, nos vemos este domingo 23 de agosto, 10 y 45 de la mañana, hora de Colombia, cordialmente invitados, hasta pronto.